Solo de pensarlo ya está muy poco, está emocionado, ¿no? Hola. 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 Bienvenidos, mis señores. ¿Tienes un momento? ¿Qué quieren ahora? Tengo buenas noticias. Me soltó que era la manera perfecta de despedirnos. ¡Vamos! ¡No, y ahora mismo! ¡No, y ahora mismo! No me explican más por qué dejo de existir, entonces, en CIREC, CIREC, tu espacio de entretenimiento. ¡No, y ahora mismo!